Su Excelencia, María Abdel Rodríguez, Presidente de la República del Paraguay. Permítame comenzar dándoos la más calurosa bienvenida a España, que por supuesto deseamos extender a la Primera Dama, Doña Silvana, y a toda la delegación paraguaya que les acompaña. A la Reina y a mí nos alegra profundamente poder recibirles al fin en nuestro país y demostrarles nuestro aprecio y nuestro agradecimiento por el afecto y la acogida cariñosa que siempre nos han mostrado las autoridades y el pueblo paraguayo en cada visita, como la más reciente de la Reina en su viaje de cooperación del año pasado, aproximadamente en estas mismas fechas. Esta de hoy es una visita que nos satisface enormemente retomar ahora, cuando quedan atrás ya los tiempos más duros de la pandemia. Se produce además en un contexto que sin duda requiere un relanzamiento de las relaciones internacionales. Por un lado, para recuperar ese espacio y esas oportunidades que la pandemia impidió o frenó. Y por otro, para enfrentar grandes y apremiantes desafíos que amenazan la recuperación, como son la crisis energética o el incremento de los precios. Todo ello en un momento, sin duda, marcado por la guerra en Ucrania. Una guerra que nos muestra nuevamente la peor cara del ser humano y el peor camino para resolver conflictos de cualquier naturaleza. Vuestra visita oficial, señor presidente, refleja la extraordinaria relación bilateral que vincula estrechamente a nuestras dos naciones. Una relación rica, intensa y sin duda con un futuro prometedor. Paraguay es un tesoro de la naturaleza y biodiversidad, algo que ya puso de manifiesto el naturalista ostense Félix de Azara, que dedicó buena parte de su vida a describir y dar a conocer las riquezas de las tierras paraguayas, de sus ríos y de sus saltos de agua, de su flora y de su fauna. Estas, sumadas al valioso patrimonio histórico, como el de las misiones jesuíticas, son atracciones de gran interés para recuperar la industria turística paraguaya, esencial a su vez para una recuperación generalizada. Nuestra lengua común y su promoción son igualmente elementos consustanciales a nuestra unión. En este ámbito agradecemos el inmediato interés del Paraguay en acompañar los esfuerzos para la inclusión del español como lengua oficial en el Tribunal Internacional de Justicia, que nos ayudará a impulsar aún más la presencia del español en el ámbito multilateral, en justo reflejo de su importancia como auténtica lengua global. Pero son los lazos personales, reforzados por la presencia de una comunidad paraguaya muy numerosa y bien integrada en España, los que mejor reflejan la intensidad y hermandad de nuestros vínculos. Más de 120.000 paraguayos residen actualmente en España y a ellos se suman miles de estudiantes paraguayos que han convertido nuestro país en su primer destino para continuar con su formación. Seguro que ellos contribuirán así a que se aseguren y potencien en el futuro nuestras relaciones hoy ya muy fructíferas entre España y Paraguay. La compleja coyuntura a la que nos condujeron estos dos últimos años de pandemia ha sido, sin embargo, una oportunidad para reafirmar la solidaridad de España con Iberoamérica y particularmente con el Paraguay. Ese compromiso se concretó en la donación de vacunas que permitieron al Paraguay dar un impulso a su Plan Nacional de Vacunación, que se sumó al apoyo de más de 30 años de la cooperación española, acompañando los esfuerzos del país, especialmente para hacer efectivo el derecho al agua y el saneamiento que representa la mitad aproximadamente de nuestro programa de cooperación. Precisamente, la reina en su viaje, el que guarda sin duda muy grato recuerdo, pudo comprobar ese enorme esfuerzo que se está haciendo en todos los campos para contribuir al desarrollo económico del Paraguay y transmitir ese compromiso permanente nuestro. Señor presidente, a pesar de la crisis derivada de la pandemia, Paraguay ha sabido mantener la estabilidad económica y muestra los mejores signos de recuperación de la región, lo que alienta el creciente interés de las empresas españolas que aprecian las ventajas comparativas de su país. Nuestras empresas contribuyen al desarrollo económico y a la creación de empleo en el Paraguay y nos sitúan como primer país en volumen de inversión extranjera. Pero aspiramos a fortalecer más, si cabe, nuestros vínculos económicos y comerciales. Esperamos que tanto los foros celebrados en Asunción y ahora aquí, como la finalización de la negociación del acuerdo de doble imposición contribuyan a este objetivo común. Paraguay es también para las empresas españolas una puerta de entrada preferencial al Mercosur. Precisamente contamos con su país como uno de los mayores aliados para la firma del acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur. Junto a su identidad europea, España se enorgullece de su alma iberoamericana. Como afirmaba el más ilustre escritor paraguayo Augusto Roabastos, premio Cervantes en 1989, la integración iberoamericana está llamada a ser el factor preponderante de equilibrio y de paz para nuestros países en el futuro. España ha podido apreciar un ejemplo muy reciente de esta proximidad de relazos, principios y valores compartidos con motivo precisamente de la agresión rusa a Ucrania. Tanto Paraguay como España, en coherencia con su defensa de la legalidad internacional, la soberanía nacional y la integridad territorial, hemos rechazado firme y sostenidamente la injustificable agresión en todos los foros internacionales, que interpela a los principios más elementales del derecho internacional y al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Precisamente la presencia del Paraguay por segunda vez en su historia en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2022-2024 es la mejor prueba de su compromiso con la defensa de estos valores. Señor presidente, acabáis de conmemorar el 30 aniversario de la Constitución que abrió el camino democrático. Felicitamos con afecto y sentido de hermandad al pueblo paraguayo, una sociedad hospitalaria que desborda a juventud y demuestra un enorme dinamismo y potencialidad y que hace de su país una tierra de acogida y tolerancia abierta y generosa al mundo. Se suma a ello la riqueza de su cultura, de su bilingüismo con su bella lengua guaraní, de su música con la guaranía y el arpa paraguaya, de sus artes y letras, su hermosa artesanía o su gastronomía única. Una cultura de la que ha sido testigo y que ha acompañado nuestro país a través del Centro Cultural de España Juan de Salazar, decano de nuestra red de centros culturales en el mundo con más de 40 años de trabajo en el Paraguay. Señor presidente, esperanzados en continuar por la senda extraordinaria de un futuro común, fruto de los lazos que nos unen y de la deliberada voluntad de seguir profundizando nuestros vínculos, les invito, presidente, primera dama, señoras y señores, a levantar su copa y brindar juntos por el progreso y bienestar del Paraguay y de España, por la amistad y hermandad entre nuestras dos naciones y por la aventura personal de vuestra excelencia, presidente Abdo y de la primera dama. Gracias. 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 Gracias.